Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiri Prieto y estamos en una noticia Que me ha pillado en el directo que estábamos haciendo Y si, estaba en directo Por si no os habéis enterado, Youtube notifica una mierda No va bien, así que Dadle a la campanita aquí abajo Para que Youtube te notifique, márcalo todo Porque, de verdad Muchos de vosotros me habéis dicho que Youtube Nos ha notificado del directo y esto es Lamentable, mirad las noticias en el canal Porque tampoco está notificando Y ya es oficial Call of Duty Modern Warfare Remastered se pondrá a la venta Por separado el 27 de junio Ya es oficial Ha tardado casi un año en hacerse oficial Pero se veía venir Que lo iban a sacar muy cerca del lanzamiento de World War 2 Y así es Así que Ya lo han dicho 27 de junio Llegará primero a los usuarios de Playstation 4 Y poco más Es lo que se sabe El precio A ver Si lo han notificado El precio Aquí en esto que tenía No se sabe bien O sea, no lo pone bien Pero A ver Un segundito que estoy buscando En directo Separado El 27 de junio Y a un precio De 40 euros En España 40 dólares Así que ya sabéis Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!